Cantos de vida en Canarias, lleno de luz y alegría, bajo la luz en el lugar, de un cielo siempre azul, cantores en ellos ni más, una estrupa excedida. Cantos de vida en Canarias, precios como las aguantien, los niños prestan el rumbo, a los ritmos soleados, en donde al vivo se alza, el obelisco del rumbo. Cantos de vida en Canarias, cantos de la tierra mía, sacerdotes y recibes, mares en ritmos alegres, cuando la noble guindalga, deja sentir la folía. Cantos de vida en Canarias, creyentes y recibes, Yo no quiero otros bienes, que es este cachito amado. ¿Oíste? Sí, el cabrón está bueno, moño. El cabrón está en la calle, en serio. Hombre, oye, que es este cachito amado. A todos digas que está bueno. El cabrón está en la calle, en serio. ¡Ay, coño! ¡Hay otro! ¡Ay, coño! ¡Ay, coño! ¡Ay, coño! ¡Ay, coño! ¿Y la moto? ¡Ay, coño! 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 ¡Ay, coño!